Música Niña, las cosas azules como la mar Siento que no me canso por ti pensar Te quisiera decir, amarte de verdad Niña, chisera, no me hagas pena Tú me enseñaste a dar y a querer Enséñame a olvidar pa' yo aprender Tú me quisiste a mí, a mí también Juntos perdimos lo que fue un gran querer Música Niña, las cosas azules como la mar Siento que no me canso por ti pensar Te quisiera decir, amarte de verdad Niña, chisera, no me hagas pena Tú me enseñaste a dar y a querer Enséñame a olvidar pa' yo aprender Tú me quisiste a mí, a mí también Juntos perdimos lo que fue un gran querer Música 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 CC por Antarctica Films Argentina